19, 6, 19. Y un duro enfrentamiento protagonizaron el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Esa discusión quedó grabada y se ha llevado todas las atenciones, se ha robado todas las atenciones de las últimas horas porque se dio una discusión muy fuerte de alto calibre tras la intervención del hospital departamental en Santa Marta. Álvaro Freddy Acevedo tiene los detalles. El incidente se produjo justo cuando el superintendente de salud adelantaba la intervención del hospital departamental. Hasta ese lugar llegó el gobernador Carlos Caicedo y allí se produjo el enfrentamiento verbal. Este es el hospital Julio Méndez Barreneche, el centro hospitalario más grande de Santa Marta en Magdalena y escenario de un duro enfrentamiento entre funcionarios públicos. Usted no puede venir aquí a atropellarme porque yo represento al pueblo magdalena. Usted me escucha. Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, le reclamaba al superintendente de salud, Fabio Aristizábal, el por qué hasta ahora hacía la intervención del hospital cuando él lo había denunciado meses atrás. ¿Qué le preocupa si vengo a intervenir? La cosa se complicó cuando le dijo al superintendente que la intervención era un mandado para entregárselo a los políticos tradicionales. Yo no voy a permitir que usted me respete. Usted a mí no me informó. Una intervención no se avisa, gobernador. Una intervención no se avisa. Luego la cosa se calentó aún más. Venimos a hacer la intervención para salvar el hospital. Usted no me vengo a entregárselo a nadie. Usted no eche cuento que esta es una intervención politiquera y arbitraria. No, gobernador, haga las denuncias donde las ha que hacer. No, es que a usted lo voy a denunciar en la procuraduría. Este hospital es considerado un fortín político de los gobernantes de turno. Tradicionalmente, su burocracia era manejada por los clanes políticos de la familia Cotes y los días Granados. Pero con la llegada de Carlos Caicedo, el poder cambió de manos. Por eso, Caicedo considera que la intervención es una retaliación de estos clanes. No, gobernador, yo no me voy a gastar con su show. No, señor, delatar. Lo cierto es que la superintendencia tiene denuncias del mismo Caicedo de numerosas irregularidades desde octubre, noviembre, y diciembre del año pasado, cuando Caicedo era candidato a la gobernación. Gobernador, el hospital se interviene para recuperarlo. El superintendente cuenta con cincuenta y nueve hallazgos de irregularidades en el manejo del hospital, que van desde problemas contables y desgreño administrativo hasta líos de contratación. El problema con el gobernador es que la super lo deja sin hospital cinco meses después de su posesión, cuando según Caicedo estaba tratando de cuadrar cada. Esto es un acto de policía para patrocinar la corte. El gobernador Carlos Caicedo le pidió al procurador general que intervenga y suspenda el acto administrativo de la superintendencia de salud. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol.